En esta de la Facultad de Medicina y en otras 20 sedes más de toda la provincia desde esta mañana han dado comienzo las pruebas de la PBAO 2020, la antigua selectividad a la que este año se presentan más de 7.400 alumnos gaditanos. Sí, es una nueva convocatoria, pero sin duda la de este año debido al coronavirus no es una convocatoria más. Mascarillas obligatorias, distancia de seguridad, rutas alternativas de acceso, aforos más limitados, prohibición de compartir material, son algunas de las medidas establecidas para desarrollar con la máxima seguridad posible esta selectividad tan especial que ha comenzado este martes. Unas pruebas que a pesar de todos los cambios y nuevas disposiciones se ha iniciado con normalidad. Todo se está desarrollando con normalidad, los chicos han llegado nerviosos, pero bueno han visto que todo estaba organizado, que todo estaba seguro, los accesos se han producido perfectamente. Numerosas modificaciones para esta convocatoria debido al coronavirus, pero una cuestión se mantiene, los nervios de siempre. Tú sabes, un poquito nervioso, sí. Siempre uno se está nervioso, ¿no?, por ese momento antes del examen. Los nervios un poco en tensión, pero con un poco de confianza, yo creo que me ha salido bastante bien, la verdad. Más allá de los nervios, el otro factor destacado ha sido las altas temperaturas. Vendría bien un poquito de aire, porque ha sido un chacaló ahí con la mascarilla, estamos un poco asfixiados. Y al ser pleno julio con la calor, es un poco agobiendo. Pues lo peor, lo peor es la fecha que nos han puesto y el clima como está, que es que es horrible, vamos. Yo traigo aquí una botella congelada de dos litros de agua, que es que la tengo como gotero puesta, vamos, increíble. Así las cosas, por momentos ha parecido que lo de menos eran los exámenes en sí, aunque nunca se sabe. Desde hoy hasta el próximo jueves, por delante tres días, para tratar de demostrar conocimientos y conseguir la mejor calificación posible que permita a estos aspirantes continuar sus estudios en la carrera que desean.